Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí junto a estas dos gran bellezas increíbles, impresionantes y mi bebé hermosa, hola cachete, mi querida negrita que está estrenando rines y esto pues, no sé, gas Le queremos hacer una gran invitación a ustedes al evento del Motofest Este 20 y 21 de julio en el Autódromo de Tocancipá Vamos a estar todos, todo el equipo de trabajo vamos a estar en el evento del Motofest Vamos a tener un stand donde tenemos toda la ropa de Full Gas Store Donde podrán conseguir todas las prendas, chaquetas, buzos, lo que sea Adicionales, tendremos exhibición de algunas motos que tenemos allá Les botamos una perlita así chiquita, tenemos confirmada las 2 H2 Queremos invitarlos a que participen en la rodada masiva que vamos a hacer Una el viernes 20 de julio y otra el 21 Los dos días nos vamos a encontrar a las 7 y media de la mañana En la estación de gasolina siguiente al peaje de la Autopista Norte Entonces usted se ha ido por la Autopista Norte Ahí van, van, así esquivando huecos Y de momento a otro punto, llegó al peaje, Tim, mira que no había policía Y pasa y ahí enseguida el peaje, estamos nosotros A las 7 y media de la mañana estaremos en el punto de encuentro Estaremos arrancando los dos días a las 8 y media de la mañana hacia Tocancipá Les cuento una cosa, tendremos sorpresas para los que asistan a la caravana En el mismo punto de encuentro tendremos esas sorpresas Así que no olviden llegar allá Estén pendientes porque es una sorpresa increíble para el evento Y pues les conviene, créanme que les conviene Y pues muchachos, allá tendremos un territorio full gas Una zona solo para nosotros Tenemos exhibición de motos En el evento estarán haciendo muchos espectáculos Hay test drive También estará Jack Phil haciendo trial Un man que es en Caramón, desean una moto Es un monstruo ese man Entonces también estaremos allá pendientes de lo que haga este personaje También freestyle Tendremos carrera de obstáculos, motocross Varios territorios que existen Si usted tiene una moto y quiere probarla, la puede ir a probar Mucha gente va a estar allá presente Muchísima parte comercial también Todas las marcas van a estar presentes allá Y pues nos vemos en un nuevo Motofest Que va a ser este 20 y 21 de julio Así que muchachos, los esperamos allá Para que se dé más información del evento Aquí en la descripción del video Le dejamos el enlace para que usted ingrese y verifique todo Ahí puede encontrar horarios, precios, todo Acá en el enlace Y la ubicación también Por si se pierde, o sea el despistado que llegó tarde No sé, los que llegan tarde, ¿no? Bueno señores, ya que estamos acá rapidito Acá hay un botoncito que le sale rojo Usted le da click ahí Y en ese momento sale una manito Le da click ahí Usted queda suscrito al mejor canal de Latinoamérica de motos Y al lado le sale una campanita Usted le da click Y que inmediatamente YouTube le avisa Cada vez que subimos un increíble video Solamente aquí en Fullgas Así que ya saben muchachos Suscríbanse, denle like y compartan Esto es Fullgas, agonías Y yo me voy con esta belleza Ay, díganme si no quedo linda Voten acá, voten aquí Acá les dejo un enlace ¿Voten quedo linda o no? Mamacita No, y le voy a hacer unas cositas más Tenemos mucho que hacer, caray Saludos, pichon ¡G Zurück! ¡G Zurück! ¡Na Val! ¡Na сод phia! ¡Na dal ar! ¡Na было con esta espera! ¡Suscríbete! ¡No teatlán! Guただno ồ ampia ¡enós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ir sign设 lejas fe!